Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Francisco Lezama, salesiano de Don Bosco, de Uruguay. El texto de hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Llegaron la Madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El texto de este precioso Evangelio nos pone en la perspectiva de la clave del Evangelio, del centro de la vida cristiana, que es la construcción de una fraternidad que tiene como centro la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, que es algo que Jesús vivió y nos invitó a vivir toda su vida, y que incluso colocó dentro del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y en el momento clave de Getsemaní, le pide al Padre que se haga su voluntad y no la suya. Entonces, ¿Qué importante que es este elemento? Que lo encontramos, claro, está en la vida de la Santísima Virgen y de cada uno de los santos, de cada uno de quienes han querido tomarse en serio esto de ser discípulos del Señor. Hoy la liturgia nos invita a hacer memoria de San Francisco de Sales, que es recordado por muchas facetas que tuvo su vida, es patrono de los periodistas, fue un gran misionero, pero también tuvo esta característica. En un momento crucial de la Iglesia, él vino a renovar la reflexión sobre algo que está en el Evangelio, pero que en algún momento se olvidó, y es que todos estamos llamados a la santidad. No es algo extraño para algunos pocos, no está reservado a los que viven determinado estilo de vida, sino que cada uno, en la vida a la que el Señor lo llamó, en la vocación que el Señor le regaló, cada uno está llamado a vivir la santidad. Y la santidad consiste precisamente en vivir el amor, en hacer la voluntad de Dios allí en lo que me toca vivir. Que bueno, entonces, inspirados por este gran santo que la Iglesia nos invita a recordar hoy, podamos también nosotros, en lo de cada día, en lo que hoy te toque a ti vivir, recordar que estás llamado a la santidad, estás llamado a lo más hermoso y grande que puede sentir una persona con vocación, ser santos en la presencia de Dios. Que te bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.